ahí está el niño empezando un nuevo vídeo con doña juana hoy si ya le vino gente o va? por la gracia de dios si vieron que anoche no me alcanzó la masa no es que estábamos viendo ahí de que gente entra y sale entra y sale hoy si no alcanza mire doña rosa le mandó 400 que sales para terminar su champita se gastó más pero igual ahí agarramos ahorita la vamos a hacer algo que le quiere decir a doña rosa con esta con esta champita y dios vendedera va a ser usted yo le agradezco bastante a la rosa que nos está apoyando porque otra gente fuera no hiciera eso no pues y gracias a la rosa que dios le toca su corazón a ella y bendiciones a ella y que se cuide donde ande si pues gracias accidentes han pasado y muchas bendiciones y nosotros no lo podemos pagar pero ahí está el dios que que si verdad que si el si lo va a pagar bueno pues entonces aquí vamos a darle con todo a esto en el trabajo ustedes están viendo que no hay nada y ya verán como va a quedar esto ahorita vamos a pausarlo permítanme bueno y aquí están los chicos ve ya trabajando verdad quitando los palos de acá porque aquí nos va a servir para poder hacerle la champita a doña Juana usted pensaba que no pensaba patos cuidado ahí cuidado ahí patos a doña Juana me tiene un machete que vaya a prestar ahí está ahí está huichime que tal huicho pues muy feliz porque se llegó ese momento de construirle su champita doña Juana para que se le vende su tortillita ay ya ya y pues ahorita le vamos a hacer su cocinita va para que mire la gente que ya vende tortillas y está más cerca de la calle vale bueno ahí están los chicos ve ya midiendo lo que es la champita para que todo quede bien si hay una vuelta así ahí está veis cuidado Mari, cuidado Mari porque la lámina corta encima así en el plato ajá tiene que quedar encimita ah la verdad mira como arruinan los ojos esta por dios santo si, seguro bueno ahí está listo ahí están los chicos va a ser para acá porque el sol ahí está va a quedar grande su champita doña Juana así así miro yo que va a quedar grande y calidad porque todos vamos a caer ahí ese si mire hoy va a vender así a la orilla de la calle dijo si así le decía yo a él que le digo sería mejor que bueno pues que hicieran la champita ahí le digo porque va a tener que montarlo que muy retirado me queda para estar ahí si igual como le costaba llegar a donde yo estaba si pues gracias a dios ayer si se me vendió bastante tortilla si mejor sin tortilla a mí doña Juana no hombre que bárbaro ah pues vino tres días pero ahí me regreso tres más y ya no cacho ya qué mala que es ahí está bien o más para acá ahí está para todos venga doña Juana y usted diga ahí como quiere yo le digo que ahí está bien así tiene un espacio acá si un día pudiera meter un carro ya sólo arregla acá porque si lo hacemos más para acá ya no va a haber espacio entonces sería mejor ahí está bueno si ahí está está bueno miren como relumbra eso como joder los ojos van a arruinar los ojos a doña Juana a ustedes hombre no hombre si bueno pues ahí están los chicos vamos a poner una seña que van acá en medio porque nosotros no somos albañiles no son albañiles pero si han destruido casas dicen si ahí están los chicos vamos a ir para acá para que ustedes lo logren ver ahí a todos ellos no mucho se ve porque el sol está pues yo estoy contra el sol casi pero aquí están es un bueno es una felicidad poder venir y poder hacer la champita de doña Juana ya que está vendiendo su tortilla bastante va y la verdad estamos muy contentos por ella que su negocio va prosperando va poco a poco ahí está Mari cuidado Mari cuidado Mari ahí vaya la Mari ya dejó su seña ahí a ver si quedó bien o no quedó bien la seña va a quedar grande va a quedar grande se ve grandecita ahí con la lámina bueno pues vamos a ahí está la seña de la Mari ahora agarramos retiramos la Mari para que trabajemos un movimiento bueno pues está calidad va a quedar esto ah no se ve bien calidad desde aquí a pesar que solo estaba la lámina ahí pero ya con su seña ya pusieron la seña ahí para moverlo ya ah bueno ahí están los chicos son muy trabajadores los chicos acá cuidado cuidado vas a matar a tu papá voy a matar a mi papá vamos a estar llorando se va a quedar sin papá se va a quedar sin papá está bueno dijo un saludo ahí para Ramón y Hilda y Doña Rosa saludos para todos ahí estamos trabajando con todo y esto es una pequeña champa va ya puesta ya se ve un poquito más grande no se puede hacer más grande porque los cosas de las láminas son mucho más caras ¿verdad? y el recibo ¿quién se lo dieron? a mí no bueno en el tercer video de todos modos lo compramos aquí cerca y le vamos a mostrar el recibo ajá se compró clavos y se compró también lo que es dos tipos de clavos libre en libre entonces gracias ahí por el apoyo con la frente en alto y Dios le bendiga a Doña Rosa por siempre colaborar con esta noble causa ¿verdad? y vamos a seguirle dando sí bueno pues ahí están los chicos allá escarbando ahí están los los palos que se van a poner allá los chicos no se mueven si no tienen algo ahí están los palos bueno pues yo creo que vamos a pasar un ratito Nelson bueno pues como buen albañil aquí aprendiendo va porque ay ayuda Mari porque Nelson no puede no va a meter ahí tiene el lobo como es eso que tiene que ser aquí dejaste la seña aquí en los otros ahí está eso es de altura no tienen que ir si no va a quedar uno abajo y uno arriba hay que hacerlo como de unos dos metros ahí está para que quede dos y medio lo normal de una casa si pues hay que hacerlo de 45 centímetros vos ahí van a estar 45 centímetros ahí está mira mira hoy ya no son gente guicho ahí va a acabar quedó bien hoy bueno ahí están los chicos trabajando el machete nos trajeron bien ahí el machete por ahí la vi y lo paro encima ajá se ha dicho ya me traes esto para acá Maricel va todos manos a la hora como te sentís chamo ah pues la verdad que bien contenta verdad ya que estamos a punto de este proyecto de doña Juana ya que vamos a iniciar a hacer su champita ya ella va a tener donde vender ya está más sobre en la calle así ya es más fácil que vean las personas que ella vende tortilla verdad si cabal eso eh ahí aparte del sol está bien rico ah si cabal ay Dios ya está solito ahorita no voy a poner más marinos de los que somos bueno ahí está Nelson ahí la estás quitando va Nelson porque está más grande que la trabaja creo yo no ¿qué haces? todos están del mismo tamaño hay que abrirle para que cabal casen lo de las reglas ya ya está conozco dice el conozco conozco ay 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 guichín aparte de santo molestamos mucho guichín que pero todo será en armonía guichín así es para que estemos alegres y para que no para que no sintamos el día va y bien contenta aquí trabajando en dueña Juana ok ahí la ponemos si bueno pues yo creo que eso sí voy a esperar un poquitito acá bueno ahí está Nelson ve ya casi Nelson ya casi bueno Kira que dice la Mari ah que dice la Mari es que yo no puedo trabajar dice la Maricela no no puedes creer eso chavo yo no le dije eso es que yo le estoy diciendo ya estuvo le dije yo lo que pasa que si le va a dar más como que lo va a poner muy delgado y fácil se quebra el palo no sé por eso yo le estaba diciendo que ya estuvo pero está bien bueno pues vamos a ir para acá porque si no a mí me va a dar antes de que le diera a Maricela busca la tortilla que te pasó ¿qué te pasó? me gustó los dedos para que todavía pasa ahí ve y me maticué los dedos por la Mari está riendo de mí esa madre ya te sale si me va a reír solo para burlar solo para burlar se va viendo ahí que los chicos aquí trabajando duro ay ay ya me echó esa tierra la chavo ahí ve ahí ve ahí ve ahí ve ahí ve ahí están los patajos también ve echándole ahí al palito ya casi terminan ya casi casi todos los palos tienen que hacerlo ¿verdad? señorita quedando duro ah sí pues esto ya casi bueno ahí están los patajos todavía dándole duro ¿ese es el tercer palo va Chamo? el cuarto el cuarto sí es el último ajapuchica estamos haciendo busca para que quede bien cazadita la regla para que no se resbalde ay allá por ese motivo es que estamos picando ahí para que da igual que estos ven ajá es cierto tienen su poco de agua ajapuchica ahí miren gracias gracias doña Juana ay gracias miren doña Juana está traiendo agüita para ustedes patajos gracias doña Juana ay gracias está fuerte el sol va patajos Dios mío el calor lo agota uno y el sol está demasiado fuerte sí pues bueno ahí anda ponen poquito mucha vengan a tomarse su agua ahí despacio después siguen ahí ahí gracias doña Juana agarralo ay Mari el mío si no calor por Dios santo miren a chamoy solo miren a chamoy como anda miren ya 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 llovió le digo yo porque me dice ah porque no miraste que te mojaste tu camisa una gran música donde estoy yo está lloviendo y donde están ustedes no está lloviendo eso es como suda sí pero es muy bueno estar sudando dicen va la camisa bien mojada bueno amigos entonces nosotros con esto concluimos este video miren mi nuevo look mero ridículo me miro yo grabando y esperemos que esto sea un buen video para ustedes verdad el único objetivo es ayudar a doña Juana a que siga prosperando ya la han ayudado pues las ayudas pues no no es que sean mucho ni poco para ella pues está en un término bueno ahorita hasta el momento solo doña Rosa la ha ayudado con láminas pero si me gustaría tal vez en un futuro tal vez si alguien le puede donar tal vez una maquinita ahí para hacer las tortillas hay unas estufitas bien bonitas aquí está doña Juana hoy si doña Juana puras tortillas buenas yo les estaba diciendo doña Juana que en un futuro como ella está entregando cuatro tortillas por quetzal verdad por cada quetzal cuatro y en la mayoría de tortillerías dan tres pero de las delgaditas significa que doña Juana de las delgadas estaría entregando como unas cinco o seis porque estas están más gruesas ¿verdad? ah si va si bastante porque damos que las otras a la hora de apachar se ponen bien delgadichita si y se miran las bolitas que hacen y estas son bolas grandes y doña Juana agarra bolas grandes y aparte de eso queda gruesa la tortilla si estamos pensando hacer un letrero bien grande que diga pero a computadora con una manta vinílica que diga le estaba proponiendo como una oferta de ponerle ahí y a la misma vez contribuir acá con eso de la contaminación que diga ahí un letrero si traes tu tu manta o traes tu canasto te regalamos una tortilla pero que ella solo tendría que dejar tres tortillas por quetzal y más la ganancia de una tortilla extra por si trae alguien trae su guacalito trae su manta o trae una bolsa entonces usted ya no gasta en bolsa solo le estaría abonando una tortilla extra podría ser también verdad la gente pienso yo que lo escucharía como una oferta y además sería la primera tortillería acá de su región en imponer eso de ayudar al medio ambiente no sé qué bueno aunque estamos contaminando con la leña hablando medio ambiente talando árboles oh vaya el mero ayudador de ambiente mire que un montón de árboles pero son árboles que bueno por una u otra manera las talan pues mire como yo les repartí agua a las a ellos fue a los güeros y usted agarró camenotela y le tenía su ajá muchas gracias gallo la mejor cerveza como si pues bueno muchachos con esto nos despedimos nos vemos en una próxima adiós adiós